Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miren otras noticias, tras practicarle ciertos estudios a Nina Pham, la enfermera de Dallas que había resultado contagiada de ébola, se dio a conocer que ya está libre del virus, se curó, se curó, qué milagro. Ella fue ya dada de alta. De hecho, Nina Pham, después de abandonar el hospital, se reunió con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca, por supuesto, esto en un mensaje por parte de la presidencia estadounidense de que quienes han superado la enfermedad ya no son portadores, ya no son focos de contagio.